Hacemos dos años de trío y cada trío vamos a un año. Y nos vamos a preparar así en el cienfueblo de los dos. Venga, cada trío un año. Venga, ponedos por aquí cerca y nos vayáis a emular. Por aquí. Cada trío un año. Venga, ponedos. Venga, ponedos. La persona que está dentro del aro se llama inquilino. Y aquí va a estar Alice, que tiene que hacer un superantejo de la casa. Y alba igual por el otro lado. Y ellas dos formarían la casa. Entonces yo voy a ir. Va a haber una persona libre que no tiene casa. Y tiene que ir buscando casa y alguien se quedará sin ella. Al principio cuando digo inquilino, solo se mueven las personas del aro. Y conforme pasen 30 o 40 segunditos, puedo añadir casa. Y se tienen que mover las casas. Y el que está dentro del aro se queda quieto. Casa es lo que tú no lo haces. Casa es lo que tú no lo haces. O sea que si este inquilino es lo que se mueve. Cuánto un poco por ahí, dale. Ponerse un poco por ahí. Para rellenar a ver si no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a añadir que su ojo se mueva una parte de la casa mirando hacia allí la izquierda, la pared izquierda y la pared derecha ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a añadir una pequeña variante. Cuando diga terremoto, todo el mundo se cambia. Camino, terremoto, para el derecha, para el derecha, para el derecha, para el derecha. Casa. Ya fuera, ¿eh? Terremoto. Va, pared derecha. Vale, ahora vamos a ir a un salto junto, ¿vale? Añadimos que no podemos ir al que estamos cercanos, tenemos que saltar, que estamos cercanos. Si hay un pelo, al medio, vale. Para el derecha. Para el derecha, vamos a ir a un salto. Y no podemos ir a una. Há. Dime. 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 ¿Para la derecha y para la izquierda? ¿Para la derecha? 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién llega? ¡Gracias! ¿Vale? Hay una cosa, la pared derecha también es azul. Y la pared izquierda es rojo. ¿Vamos? La pared derecha es azul, izquierda es rojo. ¡Azul! 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 ¡Terremoto! 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 ¡Terremoto!